Iniciamos en Florida, de una pareja se llevó un gran susto luego de encontrar un enorme lagarto durante su caminata. Los valientes senderistas pasaron discretamente al lado de este reptil. Cuando se les preguntó qué fue lo que les pasó por su mente por decidir cruzarlo, dijeron que confiaron en que este lagarto había comido bien, pues ni reaccionó por su presencia.